La patrona soy yo. Volveremos a ser consuegras, ni modo. Está escrito que los Beltrán y los Montemar vamos a estar unidos para siempre. Salud. Felicidades también porque se renueva el parentesco, por la felicidad de los novios. Alejandro, bienvenido a la familia. Gracias, don Julio. Hermano, de todo corazón, muchas felicidades. Te lo mereces. Sé cómo te sientes, Alejandro, y lo siento mucho. Alejandro, deja que te abrace. Por fin la alegría está llegando a mi casa. Él me entera que te quería, jefecita. Alejandro es tan malo. O peor que mi papá. David. Quiero hablar contigo. Yo no quiero hablar con usted. Vaya así. David, escúchame, por favor. Sé que te sientes mal por lo que pasó con tu mamá y que no has querido hablar conmigo de eso. Pero necesito explicarte. ¿Quién me quiere explicar? ¿Que traicionó a mi mamá para que la encerraran de nuevo? Se va a casar con esa estirada. Yo no la traicioné, te lo juro. Ese día Macario me siguió, yo no lo sabía. Yo todavía quiero mucho a tu mamá. Claro que no, es mentira. David, David, David. ¿Entonces por qué se va a casar con la Montemar? Hay cosas que un hombre no puede evitar. Algún día lo vas a entender. Pero creo que sepas una cosa. Si no estoy con tu mamá, es porque está muy mal. Mi mamá no está loca. ¿Y si de verdad inyectaron todo eso? ¿Y si es una trampa de los lobos? Este será el fin de Gabriela Suárez. Ahora sí voy a terminar de aplastarla. Cuando sepa que Alejandro se va a casar, esa mujer se muere. Yo no estaría tan seguro. Parece ser que Gabriela odia a Alejandro. Piensa que lo traicionó. Eso lo dijo de dientes para afuera. La procesión va por dentro. Ay, Aníbal, parece que no conocieras a las mujeres. Cuando decimos que no, por dentro, gritamos que sí. Yo sé que Gabriela todavía lo quiere. Pues va a tener que conformarse con su despecho porque Alejandro caerá en las mejores manos de San Pedro. Que vivan los novios. Que vivan los novios. Antonia, la cena está lista. Irene, la que debería de estar encerrada por loca eres tú y no Gabriela Suárez. ¿Me estás diciendo loca porque me quiero casar con Alejandro? Sí, te estoy diciendo loca porque lo enredaste, porque le pusiste una trampa. ¿Y? ¿Y qué? La presa cayó, ¿no? Ay, además, créeme que Alejandro disfrutó tanto de estar en mis brazos como yo en los suyos. Claro, pero lo hiciste adrede para que se casara contigo. ¿Y cuál es el problema, Patricia? El fin justifica los medios, ¿no? Al menos yo me voy a casar con el padre de mi hijo. En cambio, tú te acostaste con uno y te vas a casar con uno. Deja de decir cosas. Irene y Patricia, ya las están esperando. Vamos. Ya estoy aquí. Ya podemos empezar cuando quiera. Ay, qué rico. Vamos a cenar, muero de hambre. ¿Y mi novio? No está en la casa. ¿Cómo que no está en la casa? Él sabía que íbamos a cenar. Tal vez se le presentó alguna emergencia en la mina y tuvo que salir, no sé. Hubiera sido bueno que le avisara a su novia, ¿no? No tiene importancia. Vamos a empezar a comer. A ver, seguro llegue más tarde. Hazte cargo a pabellón de nuevo ingreso, jardines laterales y traseros. Sé muy cuidadoso. Doctora, hay novedades. ¿Has lo que te pedí? Las cámaras de seguridad detectaron a un extraño. Es Alejandro Beltrán. ¿Cómo demonios entró ese hombre? La única entrada posible es por el techo. Seguramente forzó la puerta que da la azotea. Voy a llamar a los guardias para que lo saquen. No, 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 no. Se lo dejen. Está buscando a Gabriela Suárez. Si lo encuentra, podré comprobar mi teoría. David, tú eres mi fuerza, mi único amor. Tú y el inocente que me arrebataron. Nunca te voy a olvidar, pequeñito. Ellos me van a pagar tu vida. Te lo juro. Te lo juro, oficial. Tranquila, tranquila. Soy yo, no te angusties. Sí, sí, tranquila. Necesitaba verte.